Respaldamos de manera contundente el debate de control por el digo que ha hecho Daniel Duque, un concejal que ha denunciado vehementemente estos actos de corrupción que se han desarrollado con la chatarrización. Le exigimos a la Administración Municipal que caduque este contrato. Este contrato está viciado porque no cumplían los requisitos, solamente había un proponente y lamentablemente hay un detrimento patrimonial. No podemos seguir con esta corrupción en la Administración Municipal y estas denuncias tienen que oírles todos los ciudadanos. Apoyamos este debate y exigimos que se caduque este contrato. Escuchen, escuchen ustedes, escuchen ustedes al Secretario General del Consejo de Medellín, señor. Escuchen. Quiero contarles lo que quieren hacer en este momento en el Consejo de Medellín. Están haciendo una gran jugadita, una gran jugadita en la que quieren a las malas, a la fuerza, a la fuerza, porque no son capaces de ganar en una discusión común y corriente. Haciendo jugaditas quieren aprobar a las malas la apelación de la venta de UNE. Hicieron que se ausentara un concejal, un concejal que había votado negativo en el debate pasado, hoy no se encuentra. El concejal Luis Carlos Hernández del Partido de la U, hoy no se encuentra. Y a pesar de todo eso, hoy quieren vender a la fuerza el patrimonio público cuando no hay nadie en las graderías. No hay nadie en las graderías. Hoy no hay gente. Sin público, sin gente. A las espaldas de la gente, a las espaldas de la gente, están tratando de pasar la venta de UNE a las malas. Esas son las jugaditas que está haciendo Daniel Quintero desde el Consejo de Medellín. Esas son las jugaditas para las que se presta el presidente del Consejo de Medellín. Esas son las jugaditas. Venden el patrimonio público con mentiras. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo en este momento. Pasando por encima del debate. Haciendo que se retire uno de los concejales que había votado no en el último debate de UNE. Quieren pasar a las malas la venta de UNE. Esto no puede pasar. Esto no puede pasar. Esto es un absoluto absurdo. No pueden hacer el debate. Tienen que ganar con jugaditas. Gracias. Yo tengo algunas preocupaciones, digamos, en este momento. Lo primero, nosotros hemos venido diciendo a algunos de los concejales que este debate de la venta de las acciones de UNE, digo, debía hacerse de cara a la ciudad. Usted decía que hace un momento que se está haciendo de cara a la ciudad. Aquí no está la ciudad para discutir ni la ciudad para opinar. Pero más allá de eso, nosotros llevamos varias ocasiones que le hemos solicitado a usted como cabeza visible y presidente de la corporación, que en un ejercicio de respeto con la comunidad, con Medellín y sobre todo en una discusión que no tiene antecedentes en esta ciudad. Yo creo que no tiene antecedentes ni la discusión ni tiene antecedentes que yo recuerdo que se haya presentado por cuarta vez un proyecto de acuerdo y haya sido negado y vuelve y se presente. Y aquí vuelve otra vez a traer el proyecto. Entonces yo creo que en esa circunstancia uno lo que debería hacer como concejal, como presidente y el consejo, es poner a consideración entonces de la ciudad si quiere vender su patrimonio público. Y volvemos a insistir, algunos concejales con el mismo discurso, como vuelve la administración a insistir en la venta de lo público. Entonces yo vuelvo y le digo, presidente, usted una vez por fuera del micrófono me dijo que estaba dispuesto a hacerlo. Hagámoslo. Preguntemos a la ciudad a través de algún mecanismo de consulta y de decisión a quienes son los dueños. Es que nosotros no somos los dueños de la empresa UNE. Y como decía el concejal Alfredo, en la respuesta inclusive de EPM, no es cierto que nosotros vamos a perder todo el patrimonio, ellos mismos lo dicen. Aquí no hay absolutamente ningún riesgo como lo están dimensionando acá para soportar y argumentar la venta de nuevo, otra vez de las acciones del 51% de la enajenación. Yo digo algo que no suelo decir. A mí sí me parece muy hasta ya preocupante y a veces genera hasta suspicacias. ¿Cuál es el interés de la administración y cuál es el interés de las empresas públicas de insistir cuando el Consejo lo ha negado e insistir cuando la ciudad, lo que yo percibo, pero estoy dispuesto a que lo pongamos en consideración y votaría positivo si los ciudadanos de Medellín quieren vender a su empresa, pues dígamosles a ellos. ¿Y qué buen ejercicio de democracia haría el Consejo de Medellín si le pregunta a los dueños de las acciones de UNE ¿Ustedes quieren que se venda esto? ¿Sí o no? Porque es que nosotros no somos quienes para venderlo público cuando no tenemos ese poder en mi concepto de delegación. En una circunstancia tan compleja como es la conectividad, como es el Valle del Software, como es inclusive el Distrito de Tecnología e Innovación nosotros salimos a vender esto. Entonces yo creo que hoy es un día muy desafortunado para la democracia. Aquí con situaciones y entonces se hacen acomodos. Anoche estaba el Secretario de Gobierno aquí hablando con algunos concejales aquí atrás, acomodando esto al parecer, entonces ya nosotros pareciera que tenemos la legitimidad de vender lo de los ciudadanos. Yo de verdad estaré en contra de vender esto porque no veo los argumentos, porque esto no es una discusión financiera. Y si fuera financiera ni siquiera existen los argumentos para venderla. Ahora salir a vender lo social, salir a vender la conectividad de la gente más pobre de Medellín. Dos minuticos, presidente. A mí me da mucha pena con algunos concejales, pero yo creo que nosotros tenemos que ser responsables con la ciudad. La ciudad lo que yo recojo, no sé, posiblemente me equivoque, pero es lo que yo percibo. Este consejo estará por encima, por debajo, perdón, de los intereses de la ciudad. Este consejo estará inferior a lo que quiere la ciudad, me pregunto yo. Y lo digo porque también estoy convencido en lo que yo llevo de concejal y en la política, que no ha habido una desconfianza más grande, una preocupación más grande en los años, en estos 20 años que yo le hago recorrido a la política en un gobierno municipal como el que tenemos hoy. Y aquí hay unos concejales que todavía, yo no sé si es de dónde sale el espíritu, la tosudez, la irresponsabilidad, la falta de decoro, todavía haciéndole el juego a una administración que la ciudad no quiere, que la ciudad tiene dudas, que la ciudad no ve la hora de que se retire y que termine y nosotros haciéndole el juego a que vendan nuestra empresa de telecomunicaciones. Yo seguiré desde esta curul defendiendo con algunos otros el interés colectivo, el interés público y seguiremos votando no a la venta de uno.